Separa tu espacio para el 18 de junio, que el turistólogo se va para el pueblo de San Germán. Una excursión entretenida y bien cultural. Desde el Coliseo Roberto Clemente, a Tuquiti. La Casa de los Famosos, noche de problemas, noche de nominaciones. Está buenísima, mira esto. Esta noche, en la casa, todo se quita en la careta. Es un juego de estrategia. Y en las nominaciones, las traiciones estarán a la orden del día. La Casa de los Famosos, nuevo horario, esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, mis amigos, ya estoy listo para decir quién pasa la próxima ronda por los 10.000 dólares del Open Talent Show de Casino Metro. Primero que todo, quiero que el público le dé un fuerte aplauso a los tres participantes que lo hicieron espectacular. Los tres, cualquiera de ustedes tres podría pasar a la próxima ronda. Pero así es la competencia. La gente vota en su casa. Y el que pasa o la que pasa, a la próxima ronda, por 10.000 dólares lo es. Perla de Jesús de Patilla, míralo ahí. Míralo ahí. De Patilla. Excelente, los tres. Y sin fe no puedes agradar a Dios. Yo quiero que alguien se gane en este Skuller hoy. Mira, moverte de manera segura y divertida. Con este Skuller 100% eléctrica, la puedes buscar y conseguir en tuplantapr.com. Disfrutas en familia y únete a lo nuevo. Este Skuller no emite ningún tipo de gas, no contamina, no se recaiga en cualquier enchufe bien fácil. La batería dura un montón y corre, pero yo tengo una y la realidad es que corre duro. Corre duro. Corre duro. La consigues en tuplantapr.com. Y recuerda que tuplantapr.com tiene ventas sin e-book, 17, 18 y 19 de junio. Mira, esta es la llave, Feli, mira. Esta es la llave de ella, ¿verdad? Esta es la llave de ella. Yo voy a sacar la llave y la voy a echar en la tómbola. Y ya va a caer ahí con otras llaves. Estefani le va a dar varias vueltas. Y Paola. Se va. Paola, ¿estás bien? Bien. Mira, Paola. Si tú coges la llave y prende la escura y te la llevas para tu casa. ¿Está bien, Paola? Ven. Vámonos. Paola. Viene, Paola. Se va. Vámonos. Se va al scooter. Vámonos, Paola. De Barranquita ella. Ay, Paola. Se va. Paola, ven. A la una. Se va. A las dos. Ahí se va el scooter. No, no, no. Gracias. Próxima. Zuleika. Ajá. Zuleika, ¿cómo estás? Bien. ¿De dónde nos visitas? De Barranquita. De Barranquita. Zuleika, coge la llave. Viene. La que tú sientas ahí. Esa es. En Zuleika dice que está él. Con Fete está listo. ¿Estás ready? Esa es. Zuleika, venga. Ay, ay, ay. El scooter de tu planta PR.com. Pa' Barranquita. Ay, ay, ay. Zuleika, venga. Ahí se va. Zuleika, si esta llave gira, te la llevas pa' Barranquita. Se va pa' Barranquita. Y pasea por todo Barranquita, por allá. Chichorrea. Y está cargada completa. 100%. Y está cargada. Que después de ir pa' abajo, olvídate. Zuleika a la una. Ahí se va el scooter. Y sube Jalda, viste, sube Jalda. Sí. Sube Jalda. Es fuerte, es fuerte. A la una. Se va el scooter. A la dos. Tu planta PR.com. Y. No. No. Gracias. No pudo ser, mis amigos. Nosotros nos vemos mañana. Otro programa más de Puerto Rico gana. El programa del pueblo. Gracias por el cariño. Nos vemos mañana. Por ahí viene la casa de los famosos. Buenas noches, los queremos mucho.